1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sí A, A, E, A, A, E A, 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 A A, A ¿Por qué no buscamos otro sitio donde el agua esté limpio y transparente? Vamos a ver, agua Transparente no hay en ningún lugar Como está en todos los panajes, puentes, arroyos, y el que no se ha secado está envenenado. Entonces, oye, ¿y si se hubiera con vino? Seguidme, compañero, seguidme. Conozco un sitio donde podemos encontrar. ¿El vino? Sí, el vino, gracias a la sed. Ya, y también cura a los enfermos. Y relaja el alma y aclara la vista. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién es el tío que sube la cuesta? Y encima, corriendo. Es un muerto de miedo. Todo de... ¡Que me he cagado! Dame el honor del caballo, que yo lo guiaré por donde tenemos que subir. Yo me voy a poner adelante en un lado, y tú te vas a poner en el otro. Y vosotros dos os ponáis atrás en la cruz. Os gobernaréis a ir arriendo al caballo, que tenemos que subir la cuesta lo más rápido que podamos. ¡Arriba! ¡Al mi santísimo cruz! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Cada año, el 2 de mayo, en Caravaca de la Cruz, se rememora la leyenda que dio lugar a las fiestas de moros, cristianos y caballos del vino. Se conmemora que los templarios, bajo el embargo, la protección de su cruz de doble brazo, les protegiera y rompiera en el centro como su... Ya llegan. Enjavezadas las bestias guiando a los caballistas para coronar la cima. ¡Cuántos años de historia! Todo un año esperando para solo en un día disfrutar de la gloria. De los corceles engalanados ya suena el cascabeleo. Los cascos de los zapatos caminando hacia su trofeo. ¡Que se enteren todos, que no hay que estar en el mundo como mis caballos del vino! ¡Que lo sepan todos, que mi caballo ha ganado y que el castillo bajamos con mi vallo jaleado! ¡Que se enteren todos, que no hay que estar en el mundo como mis caballos del vino! ¡Caravaca, tierra! Tiempo que esperamos sea suficiente para que nuestros grandes pospruntos... Sé que no llegaré a su alto nivel, pero intentaré desarrollar esta visión que me encargaron anoche mis queridos antes amigos y después del encargo enemigos, presidentes, moro, cristiano y caballista. Para hacer este tenido este intermedio, haré un breve resumen de la historia de nuestros tres bandos y, tras cada una de ellas, la agrupación musical de Caravaca de la Cruz interpretará una pieza musical. Comenzamos con el Bando Moro de Caravaca de la Cruz. El Bando Moro de Caravaca es una pérdida esencial de la espina dorsal de las fiestas en honor a la Santísima Iberatriz. El Bando agrupa a todas las cáviles moras que dan olor y música a las celebraciones, sobre todo en los desfiles y simulacros de batalla que se celebran a lo largo de las fiestas, con especial énfasis en la procesión del día 3 y el gran desfile del día 4 de mayo. Las mencionadas cáviles hacen referencia a un fragmento histórico documentado de nuestras crónicas medievales, incluyendo la historia de nuestra ciudad, en el que se implica a cada una de las tribus y pueblos musulmanes que habitaron los campos caravaca. Con su reina junto a él, es uno de los protagonistas, junto con el rey y la reina cristiana, del aguerrido parlamento que tiene lugar en la capilla del baño o templete, el día 3 de mayo, antes del baño de la cruz. Las cáviles infantiles, naturalmente, también tienen sus propios sultanes. La presencia del Bando Moro en las fiestas de Caravaca es, en resumen, un esplendoroso recuerdo de nuestro pasado como final fronteriza, que nos queda de orgullo al observar la magnificencia de los hombres y la belleza de las mujeres que componen este bando. La presencia de Caravaca es la ¡Gracias! 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 Castellanas y arraponeses que batallaron contra el Moro en tiempos remotos por la conquista del Reino de Montes Saibori. Soldados uniformados y armados que desfilan con disciplina militar son aquellos festeros de Caravaca de la Cruz que prefieren la Cruz a la Media Luna y se alista en una de las formaciones cristianas que integran la fiesta. Además, Basílica de Caravaca de la Cruz. Las diferentes tropas cristianas desfilan en formación por las calles de la ciudad, al igual que el Bando Moro, son asimismo coprotagonistas de las diferentes representaciones históricas y parte imprescindible de las fiestas de la Cruz. Las mernadas cristianas, al igual que las cávilas moras, cuentan con grupos femeninos festeros caravaqueñas que, en lugar de las sensuales danzas de sus compañeras moras, prefieren el paso recatado, pero extraordinariamente elegante y bello, de los pétreos salones de baile de los castillos medievales. Aunque el objeto que nos damos en esta creación es el siglo XIX. A principios de ese siglo, la fiesta era más bien una posición con caballos divinos. Más tarde, fue derivando en una carrera de forma actual del festejo. al final, fue derivando en el siglo XIX. Lo hicimos keluar conныe por desde el siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¿Qué no se podría concebir sin el sitio al castillo y la resistencia heroica de los cristianos? Pues es que los cristianos tuvieron ahí la magnífica idea de cambiar ese agua envenenada por vino y subir la cuesta del castillo, espada en mano, defendiéndose como podían de los aracenos. Exactamente. Además, sí que es verdad. Y aunque lo que acabas de decir son nuestras raíces, no nos podemos olvidar de lo más importante, nuestra Santísima Iberacros. Gracias a la Sagrada Reliquia se pudo bendecir ese vino y fueron curados todos los asistentes a ese acto y también los militares que defendían nuestro castillo. Así pues, pudieron defenderse y vencer a las sordas musulmanas. ...mirar hacia adelante y ver lo que tenemos. Contemplar este pabellón encaranado y lleno hasta la bandera de todos estos asistentes que vienen a agasajar y acompañar a todos los presentes aquí en el día de su presentación. Yo cuando subía por ahí me quedaba impresionada de ver tantísima gente, pero es que desde aquí se ve aún más impresionante. Está todo perfecto, pero sin más dilación. Estimadas autoridades, festeros, amigos y familiares, bienvenidos a la presentación de los sultanes moros, reyes cristianos y amazonas de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz. ...también en el año 2018. Como presidente, porque si Adrián Capagos hubiera venido aquí, hubiera estado hablando días, semanas y años de los reyes cristianos. ...porque quizás no haya cosa más maravillosa en el mundo ejercero que los reyes cristianos. ...aunque, lógicamente, mi gran respeto siento por los sultanes y por las amazonas. ...y ha llegado el momento en crisis. No hay felicidad. ...todo porque estaba aquí. Todo. ...me cuesta que al porero, no sé, anda por ahí, despedida... Gracias. Amazona Infantil 2017-2018 Doña Andrea López Popescu, Amazona Infantil del Bando de los Caballos del Nino ¿Qué chiquitina? Bueno, Pedro, es que con estos vídeos, ¿quién no se muestra? 2017-2018 Preséntate ustedes agradecido por la confianza otorgada y como un caballista más orgulloso de serlo y que tiene el gran honor de presentar a María y a Andrés a Amazona de los Caballos del Nino para los años 2017-2018 Puedo afirmar que no hay reconocimiento más grande que pueda tener la mujer caballista de su elección como Amazona de los Caballos del Nino Por eso, resulta razonable que os sintéis nerviosas y a la vez invasiones Por la misma razón, resulta comprensible que a este acto haya querido acudir a la autoridad de la región de la ciudad junto a aquello que sin cargo representativo alguno siente en Caravaca su cruz y sus fiestas como una cita anual ineludible Sean todos bienvenidos El acontecimiento solemne que nos ha unido es que a partir de esta noche y de forma muy especial, en la primera semana de mayo, la vida de María María Ortiz y Andrea Andrea López Propetro van a estar formadas de alegría y obligaciones Seréis centro de atención y seguimiento de muchos Nada cuanto hagáis o digáis va a pasar desapercibido Se observará con minuciosidad Seréis centro de conversación de muchas reuniones A cambio, vais a ocupar un lugar privilegiado en la vida de Caravaca María María Ortiz, nuestra amazona mayor Crece en casa de sus abuelos maternos, José Luis e Isabel, en la Plaza de Huelos Oficialmente llamada Plaza de los Caballos del Nino desde el año 1970 Su abuelo paterno, José María el Pajarito Salió por primera vez en los Caballos del Nino con el guerrillero Su padre Ramón creció en el seno de la peña Zamba Y años más tarde, junto a otros jóvenes, fundó la peña Mel Azules Su madre, el Carna, también es componente de dicha peña Desde el mismo momento en que conoció a Ramón María naciendo en una familia de fuertes raíces caballistas Y viviendo en el barrio y en la casa que lo hizo No podría ser otra cosa que amazona mayor de los caballos del Nino Su destino estaba marcado Como no podía ser de otra manera, pertenece a la peña Mel Azules hasta los 15 años A esa edad ingresa en la peña Universo a la que pertenece actualmente Desde el primer momento en que conocieron su elección Tanto ella como sus padres viven por la ilusión y pasión Que solamente una familia caballista es capaz de vivir y sentir Porque ser caballista es otra forma de vivir y de sentir la fiesta No podía el mando de los caballos del Nino aspirar a nadie mejor para ocupar este cargo En un año tan especial como es este del 2017 Y toda la ilusión de un año Va a ser cuando tú, con toda la ilusión y los nervios agolpados esa mañana Van a hacer que tu corazón trote y galope a lomos de tu caballo Las horas y días se verán recompensadas esa mañana En que tú serás la protagonista Y mientras todo esto pasa y tú estás de esta alegría embragada Allá arriba en el cielo, tu abuelo Pepo, el pajarito Junto a otros caballistas que ya se mancharon Y que esta mañana quieran estar presentes Te gritará con el corazón hechido de orgullo y alegría Guapa, guapa y guapa Que no se caiga Que va muy guapa Que la grandísima Cruz la guarda Y tú Ramón correrás al lado de tu hija sin perder la vista en toda la mañana Y cuando llegas al templete con los negros ya en calma Y el corazón lleno de gozo por tantos piropos y palmas Habrá terminado el primer acto con la prueba superada Luego camino del castillo la lucha encarrizada De una épica carrera y de un concurso de encaejamiento Tú seguirás cosechando aplauso Porque para eso eres esa mañana la reina de Carabaglia Compartirás la alegría de los que ganan Y la tristeza y decepción de los que pierden Aguantándote las ganas de aprudir al universo La peña de tu alma Porque como amazona todos representas Esa mañana mágica Andrea López Popeto Es nuestra mazana infantil Y como tal no quería hacer una presentación a los otros De manera que he querido darme un ambiente de cuenta Andrea se le pedía su deseo más anhelado Una noche cuando por fin se quedó profundamente dormida Soñó con un hermoso caballo con el que subí a las estrellas No era otro que su querido Marqués Un caballo que su papá Pedro compró hace muchos años Emprendió el viaje que le llevaría a visitar el inmenso cielo Y voló alto, muy alto Tanto que pudo hablar con la luna y las cubretonas estrellas Estas se preguntaban entre juegos Es una hermosa niña de cabello oscuro Dijo una Otra continuó Tienen unos ojos grandes que investigan y que preguntan Andrea preguntó a la luna Dime luna ¿Crees que podré ser amazonar un día? La luna sonriendo le contestó ¿Cuálidades no te faltan? Pese a tu corta edad Eres una niña muy responsable y colaboradora En el cuidado de tus hermanas Lorena y Natal Eres atrevida No te importa intervenir e intentar cosas nuevas Eres tenaz El fracaso no es tu compañero Tus amigos son muy importantes Y están muy orgullosas de tu familia Amas los animales Y por lo que veo especialmente A este caballo que te acompaña Tus mayores admiradoras La piña baezano De la que tus padres son socios Se sentirán orgullosa Andrea no quedó muy convencida Porque la luna no le había dicho Si podría ser amazonar A la mañana siguiente Andrea se levantó contenta Y comunicó a toda su familia Que quería ser amazonar Han pasado unos meses Querida Andrea Y aquí está sentada junto a María Esperando que vuestro sueño Que hecho realidad Se confirme con la imposición de banda Que os entite Como lo besóis Amazonas de los caballos Termino 2017-2018 María Andrea ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva la Santísima Cruz! De unas imágenes de los que serán Sultanes infantiles del año 2017 y 2018 Su ayuda, confianza, compromiso, trabajo y realidad Desinteresada siempre con este bando Esta noche Esta noche Les presentamos a nuestra ciudad A cuatro personas Dos adultas y dos niños Que van a representar Galopando por nuestras calles El espíritu y la fe De una institución que nació Hace 58 años Con la fuerza renovadora De dedicación y entrega Que nos imponen nuestras tradiciones E historia Nuestros sultanes Las palabras Fiestas de la cruz A vosotros Sultanes Los cristianos Los caballos del vino Y también los moros Yo cada vez tengo más ganas De que lleguen las fiestas Estoy contando ya los días Bueno Además Ha sido todo un éxito Yo creo que sí Es verdad que a mí personalmente Me ha encantado Pero para finalizar esta parte literaria Los tres presidentes De los bandos Van a entregar Sus respectivos presentes A los protagonistas De esta noche Así que Para equilibrar El orden de intervención Por favor Isidro Villalta Lucas Presidente Del bando monos El orden de intervención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!